Solamente me falta presentaros a Ana París. Ella es ingeniera de Montes, con más de 20 años de experiencia dedicada al mundo de firmes para la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos. Desde el año 2008 trabaja para la empresa Parma Ingeniería SL, donde da servicio a clientes como el Ministerio de Fomento, la Concesión de Albertis o el Grupo de OHL. Como consultora independiente especializada en firmes, en la empresa Elsan desarrolla proyectos de I+.D. y les asesora en todo lo relacionado con firmes y nuevas tecnologías. Y de ahí viene su participación en este proyecto, en el Life Equinox, del cual también tenemos el plazo de tener a otros miembros aquí. Y, bueno, solo agradecerla. Voy a sentarme con ella para ayudarle con su logística. Y, bueno, gracias, Ana, por estar hoy aquí, por aceptar la invitación. Ya sabemos que, bueno, que te ha tocado y de verdad que te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Isabel. También quería agradecer al Instituto Torroja a invitarnos a esta actividad de networking y decirles, como ha dicho Isabel, que esta conferencia la tenía que dar José Fermoso, de Cartif, que es el coordinador del proyecto Equinox. José no ha podido venir y me pidió que viniera. Y, bueno, yo les explicaré, pero realmente la presentación es suya. Bueno, el Equinox, como ha explicado Emilio, el proyecto, la información general del proyecto empezaba con una localización de las zonas de actuación, con la instalación de la red de sensores. También dimos mucha importancia a lo que era el diseño y la formulación, tanto del producto como de los materiales que vamos a poner en obra para ver la bondad del producto. También lo que es la puesta en obra y los tramos de ensayo. Después hay una parte que es toda de análisis de resultados, que es el trabajo más laborioso. Y, finalmente, una evaluación ambiental. Éramos cinco los participantes que iniciaron este proyecto. El proyecto se inicia en octubre de 2013. Tenía que finalizar en septiembre del 2016, pero finalmente finalizará en noviembre de este año. Por unos retrasos que ha habido en diferentes fases, ha ido así. En el inicio éramos cinco participantes. Finalmente se redujo a cuatro porque cayó uno de los participantes por motivos de la compañía. El objetivo que pretendemos en el proyecto Equinox es el de demostrar la eficacia de un tratamiento de aplicación en pavimentos asfálticos para la eliminación de óxidos de nitrógeno en ambientes urbanos. La idea del Equinox es desarrollar el concepto de nuevas carreteras descontaminantes y la aplicación se pretende en ciudades que, en combinación con otras estrategias de gestión como control de tráfico urbano, nos ayuden a reducir la concentración de los óxidos de nitrógeno. El cronograma, como se parecen bastante a todos los cronogramas de los otros proyectos presentados, tiene estas fases. Estamos casi finalizando el cronograma porque realmente el proyecto termina en noviembre de este año, pero ya estamos en la fase final. Y voy a hablarles de las acciones A, de las B y de las C, porque las últimas son las de gestión de proyecto y de auditoría. Bueno, empezaré con la selección de las localizaciones, todo lo que ya lo ha comentado Emilio antes. A mí me sorprendió mucho cuando vi esta transparencia. Le dije, José, pero no era una zona de altas emisiones. Me dijo, sí, sí, pero el ayuntamiento le llama de bajas emisiones. Se seleccionó esta zona porque es una zona de altas emisiones, es una zona que el ayuntamiento está intentando que se reduzca el tráfico, poniendo parquímetro de alta rotación, quitando zonas de aparcamiento. Entonces, se seleccionó, como ha comentado Emilio, el barrio de Chamberí, la zona de Arapiles. Y bueno, se delimitó eso, zona de baja emisión. La localización exacta es esta. Aquí, dentro de este plano, se distingue en color verde la primera actuación que se realizó en… Realmente, el proyecto se ha dividido en dos fases. Lo hemos dividido en dos fases. La primera fase, en la que se ha aplicado el tratamiento sobre el pavimento que existía. Y la segunda fase, que empezó el martes y realmente esta noche es la noche que se aplica el tratamiento, después les explico un poco más, que se va a aplicar el tratamiento fotocatalítico encima de un pavimento nuevo. Porque queremos ver la comparativa entre estas dos tipologías, ¿no? Pavimento existente y pavimento nuevo. Pues bien, la zona verde es el pavimento que existía. Se aplicó el tratamiento fotocatalítico en agosto del 2016. Y en junio del 2017 será en la zona azul que se aplicará el tratamiento. Voy a hablar un poquito de la instalación de la red de sensores. Pero, visto lo que ha dicho Benzing, no. Están muy altos todos. Porque están a más de dos metros. También se ha hecho porque el vandalismo, claro. Se instalaron más de ochenta sensores y quedan unos sesenta. Estos sensores miden en EO2 la temperatura y la humedad y almacenan la información registrada y proporcionan datos cada diez minutos de la medida. Tiene una carcasa exterior perforada. Se ven los agujeritos allí, ¿no? Para facilitar el intercambio de aire en la zona de los sensores. Y se deberían colocar, como decían, los más próximos al suelo. Pero nosotros los tenemos. Se colocan con una escalera para evitar el vandalismo. Y han desaparecido veinte. Que yo no sé la gente qué debe hacer con el sensor. Pero de ochenta, pues eso. Entonces, se seleccionaron para la red de sensores los tramos. Denominamos de dos tipos los tramos. Los tramos fotocatalíticos, que son los tramos donde se va a poner el tratamiento. Y los tramos espejo. Los tramos espejo son tramos idénticos. O sea, se colocan sensores como en los tramos fotocatalíticos. Pero no se pone el tratamiento. Era para comparar un tramo espejo con un tramo fotocatalítico. Entonces, aquí ven la distribución. Hay setenta y cuatro puntos de medida instalado. Bueno, hay más de sesenta. Se pusieron más de ochenta. Se han tenido que sustituir porque han fallado o los han quitado. Entonces, usted ve la red tan dispersa de los sensores. Y, por ejemplo, un ejemplo de registro es en la calle Alberto Aguilera. Aquí tenemos la medida de PPBs. Están los medios anuales en la última fila. Entonces, cada uno de los sensores. Ven que del dos pasamos al cuatro porque no está el tres porque también desapareció. Y, finalmente, la columna en azul son los valores punta de la medida de cada uno de los meses. Aquí es cuando se colocaron la red de sensores que fue técnicos del CARTIF con una escalera y la altura ya la ven. Son altos. Los sensores, si ahora los verán después por la calle, si pasan por estas calles, verán toda esa zona que está llena de los sensores. Entonces, bueno, aquí más fotografías de las calles. Bueno, además de la red de sensores, también se han tomado otras estaciones de referencia, concretamente cinco estaciones de control del Ayuntamiento de Madrid, para comparar los datos recogidos por los sensores respecto de los datos que nos arrojan la red urbana. Fueron cinco estaciones, como decía, Plaza de España, que se consideró urbana de tráfico, Castellana también, Plaza del Carmen, que se consideró urbana de fondo, todo y que está en una zona con tráfico, pero se sitúa en una zona peatonal. Después está Casa de Campo, que es suburbana y no tiene tanta… las emisiones son más bajas. Y finalmente Villaverde, que está más alejada y se consideró urbana de fondo. También se instaló uno, un único, de los equipos POT que ha comentado Rafa antes, porque se consideró caro y se puso en la glorieta Ruiz Jiménez y disponemos de un equipo de los que has comentado tú. Bueno, y ahora voy a entrar en lo que es la formulación fotocatalítica. No hace falta que les explique, porque he visto que hay gran conocimiento fotocatalítico en la sala. Pero nosotros lo que hemos trabajado mucho, porque en la formulación también, pero ha sido diseñar una mezcla que nos permita que el tratamiento perdure lo máximo que podamos en el tiempo. Entonces, lo que se ha buscado es fabricar una mezcla abierta, como decían antes, y eso quiere decir con un contenido de huecos importante, y además que tenga una textura negativa. La textura negativa es esto que ven marcadito en rojo, que baja, que ahí es cóncavo, porque así permite que el tratamiento se quede ahí y no se lo lleven las ruedas de los neumáticos. Hemos pretendido eso en la mezcla que hemos diseñado para este tratamiento. Entonces, bueno, los componentes de la formulación, los materiales suministrados, ha sido un catalizador de óxido de titanio que lo ha suministrado el proveedor cristal, y después se han puesto una serie de aditivos que son fijadores estabilizantes y antiespumante, básicamente, que los ha puesto con posan. Entonces, en la preparación de la formulación hicimos unos estudios previos para intentar subsanar un poco los problemas que íbamos teniendo. Buscamos la estabilidad en la suspensión, buscamos eliminar un poco los olores en la medida de lo que podíamos, buscamos también que no se nos formaran espumas en el proceso de fabricación de los contenedores. También hicimos un estudio para definir qué dotación era adecuada para ponerla en el asfalto, también la velocidad del secado, el punto de congelación y elaborar unas fichas de seguridad en la formulación. Bueno, esto es a escala de laboratorio. Vemos las tres formulaciones primeras que ustedes ven. Son las que se formularon en laboratorio y se pusieron en una superficie, el surf es la capa de rodado que se pusieron, en una mezcla tipo abierta o tipo cerrada, y después la forma de aplicación, que era cubierta, que era pintada una pasada y otra pasada en una sola capa. Vemos la diferencia de resultados y la última, la que es ya la que se hizo en las instalaciones de Composant a escala industrial. Y aquí la verdad que nos bajó un poco la actividad todo y tratarse de una mezcla abierta y ser cubierta, bajó respecto a los resultados que nosotros teníamos de laboratorio. Aquí vemos unas fotografías de la fabricación de la fórmula. Fabricamos un total de 22 tanques de mil litros. De cada uno de los tanques se tomó muestras. La actividad de la formulación era de 27,5%, con una tolerancia de más o menos 5%, y la actividad media de la formulación nos bajó a 20,9. Después de mucho analizar, vimos que realmente debíamos de mejorar el proceso de fabricación a escala industrial, pero también debíamos de mejorar la toma de muestras, porque vimos que parte del problema venía de que no se habían agitado los depósitos antes de tomar la muestra y se estableció un protocolo de toma de muestras. Bueno, lo que es la realización de tramos de ensayo, el equipo se parece bastante al equipo que ha enseñado Benigno antes en la foto. Previamente se hizo en las instalaciones de Composant con un medio autónomo, se pretendía un medio con menos autonomía y capacidad, pero que fuera versátil y maniobrable en el entorno que queríamos extender el producto, y trabajaba a velocidades bajas, pero con control de la dosificación, que es lo que nos interesa. Esto es lo que se hizo previamente en las instalaciones de Composant. Y esto es la actuación que se hizo en agosto de 2016, que ya es aquí en Madrid, en las calles donde existía la mezcla. Y esto es lo que les explicaba que vamos a hacer esta noche en la calle Alberto Aguilera y la Glorieta Ruiz Jiménez, que están invitados si se quieren acercar o tienen insomnio. Sobre las 11 de la noche se va a extender el aglomerado y sobre las 5 de la mañana se va a extender el producto fotocatalizador. Va a ser hoy por la noche y el lunes y el martes, Emilio, ¿no? Lunes, martes y miércoles, si no recuerdo mal. Ah, bueno, después lo explico. Entonces, la primera fase, bueno, lo que les explicaba, todas las calles donde se aplicó el producto, todos los días donde se aplicó, y un total de 73.000 metros cuadrados, casi 74.000. Esta es la primera fase, fotografías. Se ve en la segunda la aplicación del producto, que se ve blanquito, un poco. Vale, y la fase 2, que es la que les digo que será esta noche. Bueno, en esta fase lo que pretendemos es evaluar la durabilidad y el funcionamiento del tratamiento fotocatalizador. Sobre un pavimento nuevo y en una vía de alta capacidad. Y mejorar la puesta en obra de la fase 1, porque en la fase 1 vimos que de los 5 días, un día tuvimos algún problema, porque después lo vimos con los resultados. Entonces, en las condiciones del estudio se ha hecho una formulación estándar, una formulación alternativa. Después se pone un pavimento especial nuevo con un alto nivel de huecos en Alberto Aguilar y en Ruiz Jiménez. Concretamente se pone una mezcla bituminosa tipo SMA11 o 12, que es una mezcla que en el PG3, en el pliego de condiciones del Gobierno de España, no está todavía normalizada, pero es una mezcla ampliamente empleada en países como Alemania, en vías de alta capacidad, porque se ve que, pues no, temas lo que hablábamos antes, de textura, de contenido de betún alto, de contenido de huecos. Entonces, se ha diseñado esta mezcla pensando en este tratamiento. Y después también hay otra calle, que es Carranza, en la que se va a poner mezcla nueva, pero va a ser una mezcla convencional. Y así también vamos a poder evaluar cómo se comporta el tratamiento en una mezcla convencional o en esta mezcla que la hemos llamado más top para este tratamiento. La metodología será analizar los datos registrados en la red de sensores y la actividad de los testigos. Esta es la actuación que se va a hacer estos días, que es un total de 21.000 metros cuadrados, en los cuales 16.100 son de la mezcla esta SMA y 5.300 de la mezcla tipo D12. Que la D12, la nomenclatura nueva es AC16 sur D, por si… Vale. Entonces, para recoger la información registrada, la hemos sacado de los sensores, pero también, como en el caso de antes que explicaba Benigno, hemos extraído testigos. Se han hecho dos campañas de extracción. También se ha tomado en zona de rodada, en zona… Me ha parecido muy sorprendente tus resultados, realmente. Muy sorprendente. Y se han tomado en zona de rodada y en zona del centro del carril. Entonces, aquí hay unas fotografías del plan de extracción. Y se han sacado testigos tres semanas después y cuatro meses después. Entonces, destacamos que esperábamos una actividad por encima de 20 y ha sido menor de lo que nosotros esperábamos. Pero vemos también mucha variabilidad en la actividad de los testigos. Hay tramos que muestran menor actividad y hay tramos que muestran mayor de la esperada. Por tanto, pensamos que hemos tenido algún problema en la fabricación de alguno de los tanques y en la aplicación de un día. Entonces, bueno, lo que ponemos aquí en esta transparencia es que una de las lecciones aprendidas ha sido establecer un protocolo de puesta en obra, porque algún problema en la puesta en obra tuvimos. Esperamos subsanarlo en esta segunda fase. Después, aunque se realizó una limpieza en los tramos en los días previos a la aplicación, el pavimento en alguno de los tramos estaba envejecido y eso no favorece a que el tratamiento perdure en el tiempo. Y después también otra cosa que vimos que se debía mejorar en la fase de fabricación era mejorar la estabilidad a la suspensión, que esto es lo que hemos dicho, que tanto la estabilidad a la suspensión como la toma de muestras se tiene que mejorar en el proceso de fabricación. Entonces, cuatro meses después vemos que la actividad es muy baja porque el tratamiento casi no existe. Esto puede ser que sea por el pavimento, hay que ver el tema de durabilidad del material, o una formulación mejor, o una mezcla mejor. Porque es que estamos en una fase que, estoy de que estamos casi en el final del proyecto, ahora estamos recopilando todos los datos y analizando muchas variables y es en los próximos meses donde tendremos las conclusiones. En cuanto a la recogida e interpretación de la información registrada por los sensores, bueno, estas son las curvas de los registros mensuales que nos arroja la red del Ayuntamiento de Madrid, que es bastante homogénea por meses del año, superior a los meses de invierno, tiene las puntas. Aquí hay otra curva también con los perfiles de los registros mensuales. Y en cuanto a la red de sensores, bueno, pues tenemos lo que les comentaba, los sensores que hemos instalado, los 60 sensores que tenemos de los tramos ensayos, los tramos de espejo, las estaciones de vigilante del Ayuntamiento y el analizador POT. Entonces, los valores que hemos tomado, estamos empleando los valores medios para hacer el estudio de las emisiones. En cuanto a los análisis de resultados, el objetivo de la metodología ha sido evaluar si se producen cambios significativos en los perfiles de NO2, en los tramos de ensayos, antes y después de aplicar el tratamiento. Entonces, nosotros hemos analizado un periodo comprendido desde el mes de mayo de 2015 hasta el mes de diciembre del 2016, teniendo en cuenta que en agosto del 2016 se coloca el producto. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, hemos visto que los valores absolutos de concentración no son adecuados para comparar los valores medios mensuales. Se calculan los valores relativos empleando valores de referencia, cuya evolución sea similar a la esperada en las zonas de ensayo. También se han hecho histogramas con la diferencia de valores. Y se buscan diferencias entre la situación anterior y posterior a la aplicación del tratamiento. Se suponen los niveles de tráfico similares en las comparativas. Los niveles de concentración se deben únicamente a las condiciones meteorológicas y que estas son iguales para todos los tramos considerados. Para detectar el efecto fotocatalítico en un tramo determinado se compara la relación entre su concentración y la de referencia registradas en 2015. Fentra la relación entre su concentración y la de referencia del 16. Y, como les decía antes, se realizan histogramas con las diferencias de concentraciones. Aquí es lo que les estaba explicando, que era un poco rollo, pero realmente se reduce a esto. Aquí se ha comparado en cada una de las calles, las tres que están con asteriscos, las que se ha detectado diferencia antes y después de poner el tratamiento. Les digo que los datos son provisionales porque no tenemos todavía datos definitivos. Y sí que se ha observado en los meses que se ha puesto tratamiento que ha habido una bajada de los niveles de N2. Entonces, también lo que hemos visto en los histogramas es que la media tiende a ser menor una vez aplicado el tratamiento. Esto lo que quiere decir es que el tratamiento tiene… quiere decir que son más parecidos, que son comparables, vamos. Entonces, los análisis de los registros frente a las estaciones de referencia. Algunos tramos de ensayo han mostrado cierta mejora, o que les decía, de las cinco columnas, tres se ha visto que han mostrado mejora. Los tramos situados en las zonas de ensayo que no se ha aplicado el tratamiento, como son San Bernardo y Rodríguez-San Pedro, no muestran diferencias. También hemos visto esto y que, bueno, hablamos todo el rato de resultados provisionales, como les he dicho. En cuanto a la monitorización ambiental, sí, esta tabla a mí me parece interesante. Bueno, hemos podido ver que si hay una aplicación anual en una calle, tendríamos una eliminación de 9,6 gramos de NX metro cuadrado a año. Mientras que si se aplica tres veces en un año, podemos tener hasta 29,2 de eliminación anual. Entonces, hemos planteado dos tipos de situaciones. Actuación sencilla, que es la que consideramos donde solo se aplica el tratamiento fotocatalítico, y una actuación más compleja, donde además se sustituye la capa de rodadura. La evaluación ambiental se ha hecho a partir de una herramienta del análisis de ciclo de vida, y la unidad funcional utilizada ha sido los efectos ambientales nocivos de la concentración en un metro cuadrado a lo largo de la vida útil de una capa de rodadura que hemos considerado un periodo de 10 años. Hemos empleado los indicadores ambientales habituales para un estudio de análisis de ciclo de vida, y lo que yo les quería destacar es estas transparencias, que también es todo provisional, pero aquí tenemos lo que sería más destacable dentro de los indicadores ambientales considerados, y donde más se destaca es en el consumo de materias primas, pero si comparamos lo que sería el consumo de materias primas respecto al ahorro que tendríamos en un balance ambiental de emisiones poniendo el tratamiento, ustedes ven la columna en naranja, es el beneficio ambiental que tenemos en el tratamiento, que está en negativo, y la columna en verde, que está en positivo, es el coste ambiental que a nosotros nos tiene poner el tratamiento. Como ven claramente, el balance es muy positivo de poner el tratamiento ambientalmente. Esta transparencia es en el caso de una aplicación, y la siguiente transparencia es en el caso de tres aplicaciones a año. Como les digo, todos los datos son provisionales, pero bueno, la verdad que tiene bastante buen aspecto el balance ambiental que se hace con el ciclo de vida. Y ya únicamente invitarles a que comuniquen, porque es una de las cosas que nos pusieron en la auditoría, los del live, un poco, que estábamos un poco mal, porque la gente no comunica, bueno, no te dicen, no te evalúan el proyecto. Entonces, les invito a que nos evalúen el proyecto de Kinox, lo que puedan. Y nada, muchas gracias. Aplausos